Esta vez visitamos el Cantón San Isidro en el municipio de Izalco para conocer a unas mujeres productoras de ojuste. Si se pregunta qué es el ojuste, se lo tengo aquí, en un canastito. Pero veamos más en el agro de este día. Las encontramos llenando bolsas y depositando en ellas una semilla poco conocida. Ana, Sonia y María trabajan por cuenta propia en este bosque ubicado en Izalco, pero son originarias del Cantón San Isidro. Les dicen las mujeres del ojuste, porque se dedican a sembrar este árbol. El ojuste es una semilla nativa que formó parte importante en la dieta diaria de nuestros antepasados. Cuando la gente no tenía buenas cosechas de maíz, recurrían al ojuste para incorporarlo a lo que comúnmente ellos comían, que son las tortillas. Práctica ancestral que ellas quieren recuperar y van a buen paso. En la zona, gracias a sus esfuerzos, hay árboles produciendo este fruto, cuya semilla se transforma en un tesoro que recolectan todas las mañanas. Así se están ganando la vida, no solo ellas. Entre febrero y junio, las semillas se obtienen cantidades grandes y decenas de mujeres salen a pepenarla, como decían los bisabuelos. Nosotros como mujeres encontramos la oportunidad de tener mejor condición económica, tanto como para las mujeres que recolectan y nosotros también que procesamos. Con esta actividad han encontrado una oportunidad para salir adelante, al punto que se han organizado y le compran la semilla recolectada al resto de mujeres para secarlo en zarandas. Lo ponen a tostar, luego en guacales lo llevan al bolino y obtienen esta harina, que se utiliza para preparar alimentos. Ellas sostienen que se trata de un sustituto del maíz, hacen tortillas, pan, horchata y mucho más. Yo soy de las personas curiosas que me gusta aprender cada vez más cosas diferentes y eso es una cosa que me gusta mucho. Y hasta me siento agradecida con Dios y con la persona que inició este proyecto al tener este taller, porque es un taller porque uno aprende cosas nuevas. Por eso estas mujeres ven con mucha importancia recuperar la siembra del ojuste, un árbol con fruto desconocido para muchos, pero que a decenas de familias del cantón San Isidro de Izalco les está permitiendo una fuente para generar ingresos y sobre todo alimentación, reemplazando uno de los principales granos básicos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hecho. Pero esta iniciativa no se ha quedado solo en Izalco. El grupo de mujeres productoras el año pasado visitó diferentes puntos del país para sembrar más de 3 mil arbolitos de ojuste. El trabajo que realizan estas personas se ha conocido en otros departamentos, donde grupos rurales de soberanía alimentaria se enteraron y han solicitado conocer más sobre el árbol. Con gusto este grupo de mujeres izalqueñas han realizado visitas y no solo para capacitar, también para realizar jornadas de reforestación con ojuste. Y tenemos varias parcelas demostrativas en todo el Salvador, donde la gente no solo está consciente que tiene que cuidar los árboles porque van a proveer aire, agua y alimento, sino que también porque eso les puede proporcionar un recurso económico en el futuro. Tal como lo explicó Ana, la idea es promover la siembra, recolección, el procesamiento y la comercialización del ojuste, como se hace en Izalco. Aquí las mujeres, aparte de ocupar la semilla como materia prima en la elaboración de alimentos, ya venden diferentes productos, garantizándoles ingresos económicos. Lo mejor de todo, que el proceso de transformación lo hacen ellas mismas para obtener más rentabilidad. Máximamente un mes para dar el secado completo, luego se lava la semillita, luego se pone el comal y se pone a tostar. Y de ahí, ¿qué decide uno sacar? Ya sea un ojuste molido, ya sea una horchata, ya sea un café o un choco ojuste, ya con producto terminado. Y si usted se pregunta qué tan buenos serán los derivados del ojuste, le cuento que produce cuatro veces más comida y diez veces más proteínas que el maíz por hectárea. Y escuche lo siguiente, es bajo en grasa, rico en proteínas, vitaminas, posee calcio, zinc, hierro, y por si fuera poco, en la salud, ayuda a bajar la presión, el peso, previene la anemia, artritis y osteoporosis. El objetivo principal de las mujeres del ojuste es recuperar este cultivo ancestral. Por el momento lo están logrando, y saben algo, sin el apoyo de ninguna institución. Esto fue El Agro. El Agro.